Hola amigos del Programa de Medicina de Urgencias y Emergencias de la Universidad de San Sebastián. Soy el Dr. Pedro Verdugo, residente de segundo año, y les presentaré en estos momentos sobre la reversión de la anticoagulación en el servicio de urgencia. Debo decir que nos enfocaremos principalmente en los inhibidores de la vitamina K, los anticoagulantes cumarínicos. Esto debido a la inmensa cantidad de pacientes que tenemos en nuestros países anticoagulados con estos fármacos. Son de amplio uso y es la indicación número uno en la prevención, en el tratamiento de la trombosis venosa profunda, trombombolemo pulmonar, en los pacientes con fibrilación auricular, pacientes con síndrome antifosfolípido, usuarios de portadores de válvulas mecánicas, etc. Finalmente vamos a hacer algún comentario de los nuevos anticoagulantes orales. Los objetivos de esta presentación es que enfrentemos como médico de urgencia la reversión de la anticoagulación en base a preguntas. Y segundo, conocer los agentes de reversión. Los anticoagulantes, inhibidores de vitamina K específicamente, tienen como sitio de acción los factores de anticoagulación que son dependientes de vitamina K. Estos son los factores 2, 7, 9 y 10. La vitamina K es la encargada de generar la reducción de la vitamina K, es decir, pasar la forma inactiva a la forma activa. Y la vitamina K va a ser la encargada de pasar los factores de la coagulación inactivados a su forma activa. Los nuevos anticoagulantes orales, inhibidores del factor 10A, entre los que encontramos apixaban y el ribaroxaban, tienen efecto inhibiendo específicamente este factor. El davigatran o inhibidor directo de la trombina, es un inactivador de este factor. Vamos a hacer algún comentario muy somero, ya que la inmensa mayoría de pacientes son usuarios de inhibidores de vitamina K. El tratamiento anticoagulante está asociado a varias complicaciones. De estas complicaciones, las hemorrágicas son las más temidas. De los pacientes que usan anticoagulante, presentan hemorragia un 6 a un 39% pacientes año. La hemorragia severa representa un 0,9 a un 1,4% de complicaciones. La hemorragia intracerebral, que es la complicación más temida, se presenta en un 0,46 a un 0,47% de los usuarios en un plazo de un año también. Y el sangrado fatal está descrito en tasas de 0,25-0,3% del total de hemorragias. Otras complicaciones menores son gastrointestinales, principalmente a nivel de síntomas dispépticos, y también se ha descrito falla hepática. Inmunológicas, RACH y reacciones anafilácticas. Y alteraciones dermatológicas, llámese alopecia o necrosis cutánea en menor medida. Los pacientes que se encuentran en tratamiento anticoagulante, específicamente inhibidores de vitamina K, deben estar en un INR terapéutico. Esto, en general, entre 2 y 3. Y nosotros sabemos que esta ventana terapéutica, que es muy estrecha, se puede modificar solamente por algún cambio en la dosis, por usar algún otro fármaco que de forma concomitante altere, ya sea aumentando o disminuyendo el INR. La dieta puede generar también alteraciones o el uso de algunas hierbas. Por lo tanto, es necesario educar a nuestros pacientes. Cuando uno revisa las guías clínicas sobre reversión de la anticoagulación, existen diferentes puntos de corte, diferentes recomendaciones, ocupar plasma fresco congelado, concentrado complejo protromínico, si el paciente está sangrando, si el sangrado es crítico. La verdad que, más que aprenderse un algoritmo, tenerlo pegado en nuestra sala de reanimación, lo que yo recomiendo es que enfrentemos al paciente anticoagulado en tres preguntas principales y que deben ser hechas antes de tomar la decisión si se revierte o no la anticoagulación. La primera pregunta es determinar si el paciente está o no sangrando. La segunda pregunta es evaluar si el sangrado es de una magnitud importante o la localización del sangrado es de riesgo. La tercera pregunta es ¿cuál es el nivel de anticoagulación que tiene este paciente? Consideraciones especiales son la cirugía y el trauma, ya que si hay un paciente que fue sometido a trauma y que está sangrando, necesariamente debemos revertir esa anticoagulación. También los pacientes que deben ser sometidos a una cirugía de emergencia en un plazo menor de seis horas. Algunas condiciones son la disección aórtica, la perforación de viscera hueca, otro ejemplo puede ser una cirugía por una obstrucción vascular intestinal, ya una isquemia mesentérica, por ejemplo. Son condiciones que necesariamente deben ser manejadas vía quirúrgica y que en un paciente que se encuentra anticoagulado sería claramente nefasto meterlo a pabellón sin revertir esa anticoagulación. En los usuarios de inhibidores de vitamina K vamos a aplicar nuestra primera pregunta y también en los que no son usuarios de vitamina K. Primera pregunta, ¿mi paciente sangra o no sangra? Si el paciente sangra vamos a aplicar nuestra segunda pregunta. ¿Cuál es la magnitud o localización del sangrado? Si la magnitud es importante, hay repercusión hemodinámica, el paciente está inestable, requiere transfusión de glóbulos rojos, nos encontramos en una situación de emergencia y la reversión debe ser realizada en forma inmediata. Si la magnitud no es tanta, si la localización no es de gravedad y la condición reviste una situación de urgencia, vamos a tener algunas horas para aplicar algunas medidas. Si mi paciente no sangra, aplicamos la tercera pregunta. ¿Cuál es el nivel de anticoagulación de mi paciente? Esto reviste una condición no urgente, por lo tanto, tenemos tiempo suficiente si no nos acordamos qué hacer de chequear alguna guía o alguna ayuda a memoria que tengamos. Vámonos al caso del paciente que no sangra, que se encuentra estable y que tenemos un examen en la mano. Evaluamos su nivel de anticoagulación, el INR, y obtenemos un valor que es menor de 5, pero sobre el valor que nosotros tenemos fijado como objetivo. Suspendemos la dosis y observamos el INR. Basta con eso. Si el INR está entre 5 y 9, suspendemos la dosis y reiniciamos con un INR terapéutico. Pero hay que tener en consideración que los pacientes que tienen alto riesgo de sangrado deben recibir vitamina K por vía oral, 2,5 miligramos en la dosis. ¿Quiénes son los que tienen riesgo de sangrado? Pacientes insuficientes renales, pacientes diabéticos, pacientes con riesgo de caída, pacientes, por ejemplo, que vivan alejados, que no tengan un fácil acceso al servicio de urgencia, es recomendado también la administración. Pacientes que tengan antecedentes de sangrado digestivo, por ejemplo, masivo, van a beneficiarse de esta terapia. Si el INR es mayor de 9, menor de 20, suspendemos el anticoagulante, vamos a evaluar el INR, vamos a reiniciarlo cuando esté terapéutico, y se administra 2,5 a 5 miligramos de vitamina K oral. Si el INR es mayor de 20, está indicado el plasma fresco congelado, de 10 a 15 ml por kilo, ya que sabemos que la anticoagulación y el riesgo de sangrado va a ser dependiente del valor de INR. Suspendemos el anticoagulante y administramos 10 miligramos de vitamina K endovenoso lento. En relación a la vitamina K, podemos decir que la administración oral o endovenosa no tiene grandes diferencias, ya que el efecto lo vamos a ver en la vía endovenosa desde las 6 horas, y a las 24 horas vamos a ver el efecto en la administración vía oral. Si se administra vía endovenoso, debe ser lento. Esto quiere decir que los 10 miligramos se administran en 20 a 30 minutos, diluyéndolo en 250 de solución fisiológica o glucosada. Vámonos ahora al paciente que nos preocupa, el que nos quita el sueño en la urgencia, el paciente que sangra. Si ingresa un paciente sangrando y el sangrado es externo, yo puedo hacer un control local, aplicar presión directa, poner un vendaje, hacer una compresión de la arteria proximal, etc. Y evaluamos la magnitud de la localización. Si el sangrado revista una situación urgente, es decir, tenemos algunas horas para revertirlo, administramos plasma fresco congelado de 10 a 15 ml por kilo, suspendemos anticoagulante y administramos vitamina K endovenoso lento. Si el paciente reviste condición de emergencia, vamos a administrar concentrado de complejo protrombínico en una dosis de 25 a 50 unidades por kilo. Cada vial viene con 500 unidades, por lo tanto, vamos a ocupar varias. Si no disponemos del concentrado de complejo protrombínico, vamos a administrar plasma fresco congelado, 10 a 15 ml por kilo, suspendemos el tratamiento anticoagulante y administramos la vitamina K endovenoso lento. Luego de administrado el tratamiento reversor de anticoagulación, debemos chequear el INR para ver si nuestras medidas fueron eficaces. En el caso de administrar plasma fresco congelado, el chequeo del INR se hace a las 6 horas. Si administramos concentrado complejo protrombínico, debemos chequear el INR a los 30 minutos. Un tema de controversia es ¿qué es mejor? ¿El plasma fresco congelado o el concentrado de complejo protrombínico? El plasma fresco congelado tiene la desventaja de que para revertir la anticoagulación necesitamos de grandes volúmenes. Si calculamos 15 ml por kilo para una persona de 70 kilos, nos da más de un litro de volumen que debemos administrar. Esto para un paciente que, por ejemplo, tiene una hemorragia intracerebral en que el sangrado es escaso, pero en una localización grave, o que tenga un hematoma espinal epidural, sobrecargar a este paciente con un litro pasado en un corto tiempo, puede generar las complicaciones lógicas de la sobrecarga de volumen. El concentrado complejo protrombínico, cada vial se prepara en 20 cc, por lo tanto, el volumen administrado es muy bajo y no tiene repercusión en la hemodinamia del paciente. El plasma debe ser siempre comprobada su compatibilidad para evitar reacciones transfusionales, no así el concentrado. El plasma es lento de preparar, se demora aproximadamente 20-25 minutos, hasta 40-45 minutos, solamente en el descongelado. El plasma es económico, el concentrado complejo protrombínico es una de las complicaciones de su costo, debido a que un vial cuesta en Chile es de 350.000 pesos. Y si nosotros sabemos que debemos ocupar 3-4 viales, estamos hablando de un millón de pesos chilenos, lo que en dólares son 1.800 a 2.000 dólares. La reversión del plasma se logra desde las 6 y un efecto completo a las 24 horas. El concentrado complejo protrombínico logra la reversión a los 30 minutos. El plasma puede tener una eventual transmisión infecciosa, no así el concentrado. El plasma no es trombogénico y el concentrado complejo protrombínico tiene casos descritos del 1% aproximadamente de trombosis venosa o arterial. Los pacientes que sangran, que se tratan con plasma fresco congelado para revertir la anticoagulación, tienen mayores necesidades de transfusión versus las personas que reciben el concentrado complejo protrombínico. Ahora vamos a revisar algunos anticoagulantes que no hemos conversado hasta el momento y algunas pequeñas indicaciones de la reversión de la anticoagulación. Los pacientes usuarios de panina no fraccionada que revisten alguna situación de urgencia o emergencia que necesiten ser revertidos de forma rápida, vamos a administrar sulfato de protamina. La dosis indicada es de 1 miligramo por cada 100 unidades de panina no fraccionada administrada en el cálculo en las últimas 4 horas. Si a las 3 horas yo chequeo el TTPK y el paciente sigue sangrando, puedo repetir la dosis a 0,5 miligramos por cada 100 unidades. La máxima dosis de protamina que se puede administrar en dovenosa por cada vez es de 50 miligramos para evitar complicaciones asociadas al tratamiento. En los pacientes usuarios de parina de bajo peso molecular se utiliza también el sulfato de protamina pero se logra una reversión de aproximadamente el 60%. La dosis calculada en base a la enoxaparina es de 1 miligramo de protamina por cada miligramo administrado. Máximo 50 miligramos en dovenoso. En relación a los nuevos anticoagulantes orales como el Zarelto o el Pradaxa cuyos nombres genéricos son Rivaroxaban y Davigatran respectivamente los estudios son bastante pequeños no concluyentes hasta el momento no hay antídotos para estos fármacos que sean 100% específicos y que logren una reversión completa ya que hay estudios que dicen que si revierte con concentrado complejo otro dice que no la verdad que esto está todavía en boga y hay que ir revisándolo periódicamente para ver si tenemos algunas novedades hasta el momento hay algunos estudios con anticuerpos que han mostrado en animales algunos resultados promisorios. El Rivaroxaban podría administrarse concentrado complejo protrombínico activado o no activado y el Davigatran la verdad que lo más efectivo y que se ha visto es la hemodiálisis debido a que no circula en su mayoría asociado a proteínas por lo que sería dializable. Hagamos algunos ejercicios nosotros recibimos a un hombre de 73 años anticoagulado que presenta déficit neurológico mareos desorientación y alteraciones visuales hace dos horas ustedes indican un escáner y encuentran esa imagen que ven a la derecha el INR es de 2.01 ¿qué conducta tomar con este paciente? recuerden que hay que enfocar el manejo de estos pacientes y ver la indicación de la reversión de la anticoagulación enfocada en las tres preguntas ¿sangra o no sangra? es importante la magnitud o la localización del sangrado y el nivel de anticoagulación que presenta el paciente les dejo algunos segundos para que evalúen que conducta tomar ahora pongan pausa en el reproductor de video bien este paciente reviste un sangrado en que su localización es de importancia por lo tanto la conducta es la reversión inmediata de la anticoagulación describimos recién que si tenemos concentrado complejo protromínico administramos la dosis si no tenemos plasma fresco congelado damos la vitamina K dovenoso y suspendemos el tratamiento anticoagulante lógicamente en todos estos casos que vamos a revisar hay que hacer nuestra evaluación primaria y hay una serie de otras cosas que hacer antes de administrar la reversión pero como es un video de esto vamos a enfocarlo solamente en la reversión inmediata o mediata el ejercicio número 2 habla de una mujer de 40 años anticoagulada por una válvula mitral protésica y que lleva dos horas con una epistaxis fue taponada en consultorio no se del sangrado es trasladada al hospital de referencia ingresando taquicárdica aunque bien perfundida su INR es de 11 ¿qué conducta tomar? evalúan ustedes en base a las preguntas y conversamos en algunos minutos pongan pausa en el reproductor bien esta es una paciente que probablemente está sobre anticoagulada bueno lo vemos en el INR sangra y no se detiene con el taponamiento tiene repercusión hemodinámica se encuentra taquicárdica ¿qué es lo que tenemos que hacer? hay que revertir la anticoagulación ¿con qué? con plasma fresco congelado 10 a 15 ml por kilo vitamina K y suspender el tratamiento anticoagulante tercer ejercicio recibimos un hombre de 35 años una trombosis en su pierna izquierda que está tratada con aceno cumarol hace 10 días presenta una quimosis espontánea en la cara posterior de la pierna derecha sin dolor sin otro antecedente en morbio en el examen físico no hay aumento de volumen y los signos vitales son normales el INR es de 6.3 ¿qué conducta tomamos? en base a las preguntas pongan pausa en el video y definan qué vamos a hacer bien este es un paciente que no tiene otros antecedentes morbidos tiene su tratamiento anticoagulante por esta TBP paciente joven de 35 años que no tiene riesgo de sangrado vamos a suspender la dosis y a reiniciar la anticoagulación cuando el INR se encuentre en rango terapéutico el último ejercicio es una mujer de 55 años que se dializa por una enfermedad renal crónica terminal usa cumadín por un síndrome antifosfolipido y presenta un dolor lumbar bajo para estesias súbitas en la zona perianal en continencia finteriana sus signos vitales son normales y tiene un INR de 3.3 ¿qué conducta tomar? le vamos a pedir una resonancia magnética y en esta resonancia magnética observamos un hematoma epidural en la zona lumbosacra ¿qué conducta tomar? en base a las preguntas procesen la información y veamos si concuerdan con la conducta a tomar pongan pausa en su reproductor muy bien ya estamos de vuelta es un paciente que sangra lógicamente y la localización es de riesgo por lo tanto vamos a realizar una reversión de la anticoagulación de forma inmediata ¿qué vamos a utilizar? concentrado de complejo protrombínico en dosis de 25-50 unidades por kilo si no disponemos plasma fresco congelado administramos la vitamina K endominosolento y suspendemos el tratamiento anticoagulante muy bien hemos llegado al final de este video y ¿cuáles son nuestras conclusiones? la necesidad de revertir inmediatamente la anticoagulación radica en si hay o no hay sangrado y una vez que determinamos esto cuál es la magnitud y cuál es la localización conocer los agentes de reversión y cuál es la disponibilidad en los centros donde nosotros nos desempeñamos es de tremenda importancia para que no nos pille desprevenido finalmente debemos redactar protocolos locales ajustados a la realidad si disponemos o no de concentrado complejo protrombínico determinar ojalá en conjunto con los hematólogos cuáles son los manejos los manejos que vamos a realizar en equipo porque al final va a ser el hematólogo el que va a seguir con estos pacientes o el cardiólogo muy bien les agradezco su atención espero que compartan nuestros videos los invitamos a seguir participando en el blog en facebook compartan nuestros videos compartan nuestra página infórmense de nuestro programa y bueno agradecer a todos los interesados que ya están inscritos para nuestro curso nuestra jornada de semiología en urgencia a realizarse este día sábado tenemos un temario bastante ambicioso y bastante extenso vamos a estar desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche y los invitamos a seguir participando en las actividades a futuro que vienen de nuestro programa un abrazo que estén bien chau chau